Niños gracias, gracias por la invitación Alguien en la bruja en Caramba por el caminito Alguien en la bruja en Caramba por el caminito Como entra y sale en Caramba por los macorrales Como entra y sale en Caramba por los macorrales Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Alguien en la bruja en Caramba por el caminito Alguien en la bruja en Caramba por el caminito La sonora de la mita Lucha raíz, lucha raíz Roberto Díaz es Lucha raíz, lucha raíz Roberto Díaz es Lucha raíz, lucha raíz Lucha raíz, 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 lucha raíz, lucha raíz Bate cuatro en cuatro Dice que la bruja te aramba Bate cuatro en cuatro 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 Para que mi nena salva monta Y así se dejó Vamos a empezar una chica para toda la gente que nos acompaña Muchas gracias Las brujas del 33 Y la sonora de la pita Y así se dejó Vamos a empezar una chica para toda la gente que nos acompaña Y así se dejó Vamos a empezar una chica para toda la gente que nos acompaña Y así se dejó Y así se dejó Y así se dejó